...con nosotros, a todo un experto en lugares recónditos de la geografía y de la imaginación, o al menos eso es lo que yo creía, y se me ha caído hoy un poco el mito, cuando comiendo con él he enterado que esa recóndita fraga de cecebre que hemos estado viendo hoy, en realidad se robó en un pinar aquí al lado, y es que los pinares de aquí dan mucho de sí, el laberinto del fauno que también se robó por aquí muy cerquita, sencillamente yo creo que en España hay de esos lugares perdidos que casi ni salen en los mapas y donde en cambio salen prodigios sorprendentes, uno de esos lugares, yo creo que es Logroño, que como Teruel también existe, y de ahí salió Rafael Azcona y otro lugar es Albacete, de donde además de Andrés Iniesta, campeón del mundo, pues también salió José Luis Cuerda, y no digo que salí yo también porque eso no tiene importancia, pero el de Albacete desde luego es una cosa que es marcar. ¿Te acuerdas del Ratica? En Albacete como en los pueblos había un tonto, allí había dos, y el Ratica era uno que cuando lo veía, se te decía, ¿qué has comido?, ¿qué has comido?, y si le decías cocido, le decías, le dejas te apedreaba, carácteres estrenos, para que no creas eso es lo que nace, gente con el brillo, yo creo. Bueno, el Ratica era todo... El Ratica era todo un personaje, hombre, era un genio. Pues no, es verdad, que marca carácter. Yo el otro día cuando Andrés Iniesta, y estuvimos hablando de paisanos, cuando el otro día en la Moncloa le recibe el presidente del gobierno y tal, y le hacen todo tipo de homenajes como el mejor jugador, el que ha metido el gol y tal, y medio que le empujan a hablar delante del micrófono y tal, y coge el micrófono y dice, pues vaya, si lo sé, no meto el gol. Digo, este tío es de Albacete. Porque es una especie de filosofía parda, de lógica, parda de la vida. Es una cosa muy de nuestra tierra que identificamos también como las migas rubleras o el acento del chico es la muchechada Nui que hace imitaciones y que no le veas la cara ni sepas quién es, pero cuando le oyes hablar entre este tío es de Albacete, seguro no puede ser de otra manera. Bien, pues en esos paisajes recónditos cerca de Aina, de Molinicos, de Lietor, ahí donde amanece que no es poco, comenzó a hablar sus armas, este estupendo cineasta que tengo aquí a mi derecha y empezó a investigar y a descubrir esos mundos un poco insólitos, aparentemente absurdos, pero no sé si mucho más cuerdos que la vida que nos venden como lógica y como real. Esta mañana recordábamos tres de las, vamos, las tres colaboraciones que hicieron juntos Sazcona y José Luis Cuerda. Hemos visto una de ellas, hemos recordado un poco de las otras dos, de la lengua de las mariposas que tuvimos el placer de ver aquí el año pasado también con José Luis y de los girasoles ciegos. Y ahora, pues es un placer recibirle, tenerle aquí y poder escucharle. O sea que te cedo ya la palabra. Bueno, buenas tardes. Es muy de agradecer que con el buen tiempo que hace, la edad que tenéis la mayoría y las horas que son, estéis aquí en vez de en otros sitios. Y con lo cual, insisto, pues lo agradezco. Es que toda la voz hecha una porquería. Y esto y otros males que me aquejan se deben a que yo vengo ahora mismo de Galicia, del sitio donde tengo una bodega de vino, no está mal de precio, lo pongo a vuestra. Y allí en Gomariz se han celebrado las festas este fin de semana. Eso quiere decir que cada hora del día y de la noche tiran cohetes. Con lo cual, yo no he pegado con tres días. A pesar de lo cual, intenté escribir un texto para esto. Normalmente me enrollo solo con tomar unas notas. Pero esta dice, voy a escribirlo porque voy a llegar en un estado lamentable y mejor tenerlo por escrito que confiar en que lo que vaya a improvisar va a tener el más mínimo interés. Y lo intenté escribir. Y escribí cuatro folios y luego, ayer en el talgo, me entró una fiebre creadora como pocas veces en mi vida. Y me marqué aquí no sé cuántos folios más. Con todo esto quiere decir que saldrá lo que saldrá, saldrá como saldrá. Y espero llegar al final si no me quedo rojo o mudo, o tanto mudo como poco. Pero bueno, he empezado a leer esto que pasa por escrito. Y por lo tanto, a estos señores, ¡pag! Y les gusta que la cosa vaya, es como que se vea que ya han trabajado. Y lanzas, lo primero que se me ocurre. Lo que no sé cuánto pagan. Pero lo voy a preguntar a la mitad de la intervención. De tal manera que si es poco, yo lo negocio. Oye, si quieres que siga, aquí. Por lo más, yo tengo que vengarme, que sepáis, que siendo yo pequeño, y él más pequeño, él vivía en el piso de arriba de la calle María Marín de Albacete. Y eran nueve hermanos. Y tenían la costumbre no de tirar cohetes a la hora, sino de pegarse carreras por el pasillo cada cinco minutos. Con peligro de que el que se despertase o fuese mi padre. Porque mi padre, que era jugador de póker profesional, dormía durante el día. Y no se podía, en mi casa hablábamos todos así. Porque no se podía despertar. Pero mi padre, ni sabía semejante cosa. O no sabían que les importaba un carajo. Muy bien. De ahí lo total. Pues bueno, no nos dejaban parar quietos en el piso de abajo. Teniendo cuenta que mi padre era el propietario. Pero ellos como pagaban el alquiler todos los meses, tampoco nos podían decir, de aquí os vais a hacer puñetas. Es lo que se me decía. Pero yo vengo aquí normalmente, ya es el segundo curso, hablando de su infancia. Yo ahora no sé, luego coincidimos en televisión. Pero él dice que me veía por allí, pero yo ahora no lo reconocía. Y ahora coincidimos aquí, bueno, no nos llevamos mal. Pero lo de cuánto se paga ya lo hablamos. Eso lo hablamos a veces. Bueno. Cuando hace unos días la secretaria de este curso, una muchacha muy amable, por cierto, me preguntó cuál era el título de la intervención que ahora comienzo, respondí inmediatamente. Rafael Azcona en la vida. Lo dije con aplomo, como si fuera un título que tuviera pensado en vez de un repente y reflexivo, que es lo que era. ¿Por qué se me vino a la cabeza semejante frase con tanta naturalidad? Desde luego no porque tuviese la intención de hacer un resumen biográfico de Azcona ante ustedes, porque eso está en cualquier enciclopedia, ni tampoco el contarle los asuntos que se trasigan en el trato amistoso. La biografía profesional se nos amalgama irremediablemente por las buenas o por las malas con los demás ingredientes de la vida. Y lo amistoso se cuece en privado. Yo, con el la vida, quizás quería decir más bien en el mundo, como reza el fabuloso paso doble que protagoniza una de las secuencias que más me gusta de la lengua de las mariposas, que se baila agarraditos como se agarra uno a la vida cuando nos fajamos con ella. No conozco ninguna definición completa y clara de lo que es la vida, ni física ni metafísica. O las que conozco, parciales y aproximativas, puede que prediquen algo, pero ni la abarcan, ni la incluyen, ni la concluyen. Y su enunciado plantea más preguntas que dar respuestas. La primera definición recogida en el diccionario ideológico de Casales afirma que la vida es, dos puntos, entre comillas, actividad funcional de los seres orgánicos, indispensable para su conservación. De esa vida, definida así en su mera actividad mecánica, podría decirse que eso no es vida, porque deja un montón de cosas afuera. Segunda definición. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser orgánico hasta su muerte. El tiempo es tiempo, no es vida. Otra definición de la vida. Unión del alma y el cuerpo. Sin comentarios. Aproximadamente, pero para mí más cercana, sería una definición que afirmase, sin muchas pretensiones, que la vida humana es el paso que hacemos cada uno por el planeta Tierra, si no somos astronautas, camino de las postrimerías y de hasta aquí hemos llegado, amén Jesús. La manera de recorrer ese camino, con cálculo a la ligera, con ilusiones, sueños y descomposiciones de vientre, solos o rodeados de amigos y enemigos, sanos o pachuchos, deprisas a lentos, a empujones, es la vida en el mundo. De eso comió Azcona raciones pantagruéricas, de forma de lectura y escrituras, de portentosas aventuras menestrales, de risas, de iras insignificantes y muy breves, y de amigos a los que mimaba con mucho respeto. Como todos saben, el primer chacuzón de Azcona en la vida se produce en Logroño, y es de suponer que su primera reacción fue la de todo recién nacido, echarse a llorar. Está claro que venimos aprendidos y que luego nos pasamos años y años intentando olvidar y hasta sonreír. De esa prehistoria logroñesa arrastra a Azcona para siempre un prudente escepticismo enseñado con eficacia por un viejo maestro, algún amor contrariado, unos primeros versos, una economía endeble y una propensión inevitable a la literatura, que le trae a Madrid única plaza en la que intuye que se puede lidiar esa noviña. Es un Madrid de supervivencia en todos los órdenes, donde la picaresca del día a día para llegar a comer caliente se completa no pocas noches con el ejercicio de una bohemia de vuelo de perdiz, a escasa altura, poco largo y sospechosamente ruidoso. Permítaseme en paréntesis que le llame la atención sobre el hecho de que esa bohemia que lucha por la supervivencia y que en muchos casos fue practicada por los mejores, ha sido sustituida o gaño por los peores, por la sinvergonzonería que pelea dentelladas para enriquecerse mucho y pronto. Unas cuantas novelas a mitad de camino, entre un realismo mate, nada zarzuelero y un poco existencialista y un humor en la vecindad del esperpento, más de fondo que de forma, sin esquinas, un puñado de versos limpios y muchos folios de colaboraciones en la codorniz, componen su obra estrictamente literaria. Marco Ferreri se encargará pertinaz y certeramente de que se asome al cine, Berlanga de que oficie en él y a él se consagre. Siempre que me preguntan cuál es la película de todos los tiempos que más me gusta, digo dos, El apartamento de Billy Wilder y Plácido de Berlanga, etc. Bien es verdad que podría extender la lista hasta acercarme a 50 o 60 títulos, pero ninguno las mejoraría. Son dos películas que están a la máxima altura en la vida y en el mundo, tal y como los veía y sentía Azcona y tal y como los veo y los siento yo. Conocí a Rafael Azcona en persona por medio de Eduardo Ducay, productor del Bosque Animado, de Vigiliana, de los chicos de Ferreri o de Padre Nuestro de Regueiro. Comimos juntos, hablamos poco del guión, le dije a Azcona que no veía la necesidad de tocarle ni una coma y me contestó que quería. Y que en cualquier caso, él ya sabía y suponía que yo también, que las películas también eran siendo de los directores y que los guionistas eran como las putas que trabajan para dejar satisfecho a quien les para. Omiteo que él nunca aceptaba encargos con los que no comulgara plenamente y que una vez que el productor daba por bueno un tratamiento del asunto a rodar, escrito en 30 o 40 páginas, él redactaba un primer guión, escuchaba los comentarios del productor y sobre todo del director después de su lectura y teniendo en cuenta todas o algunas de las observaciones de ambos, volvía a redactarlo y daba esa versión por definitiva. Siempre que yo sepa, trabajó así. Y así, me apuesto lo que sea, no trabajan las putas. Entiendo por vida en los guiones de Azcona un embutido de carne, grasas, criadillas, higadillos, corazón asaduro y riñones, condimentado con ilusiones de fallecimientos, trampas, fracasos, valentías de alcance menos que mediano, sofocos, algún suspiro y anitosis frecuente, todo ello envuelto en tripa de cerdo, a veces cular. Azcona no entendía yo tampoco que los pobres sean buenos. Diría yo que visto lo visto, visto lo malo que son los más ricos, los pobres tienen casi la obligación de ser malos y son muy pocos los que tienen la valentía de serlo, probablemente porque en ellos el menor arrojo requiere heroicidad. Así es la vida. Los curas y la guardia civil, por citar los parámetros queridos de Azcona, han hecho mansos a los desheredados de la tierra, y el evangelio predicado siempre en su lectura más carca y las ordenanzas que ponen entre el cerebro y la intemperie los negros triconios de Charol, hicieron estragos en la capacidad combativa de tanto vasallaje. Sobre los pobres intercambiamos información frecuente a Rafael y yo. Él intentaba convencerme de que a los pobres que pueblo a las esquinas de Bahía los repartían todas las mañanas a primera hora un matrimonio portugués con una furgoneta y que a mediodía volvía a pasar el matrimonio para acercarles un apocalipsis. La prueba concluyente de que existía esta, llamémosle industria rudimentaria de la pobreza, era que todos los pobres adscritos a ella publicitaban su mendicidad con unos carteles escritos no ya con el mismo estilo, sino con las mismas palabras y con idénticas fantasas de ortografía. Más artesanamente se manifestaba él, entre comillas, pobre que se caía, de la estilpe de los lastimeros que cuando te veía a dos pasos de él se dejaba caer a tus pies, lánguido como una damisela, e intentaba convencerte postrado de que necesitaba comer, que se moría de hambre. El tufo agrio a vino descompuesto que se desprendía en los lamparones de sus andrajos atestiguaba no tanto su necesidad de comida como su abundancia de bebida. De esto doy fe porque me pasó un par de veces el que se me fallece el pobre del reparto portugués no tanto, aunque me caben dudas a favor de la tesis de Alcona. La vida cruda nos asalta a veces con estas lástimas, otras lo hace de manera más lúdica, más inesperada, con aprovechamiento expresivo de imposible cálculo y sin consecuencias especialmente dañidas. El primer plano del bosque animado, el de la corredoira vacía de la supuesta fraga de cecebre, cobra vida cuando, desde el recodo del fondo de la misma, avanza hacia la cámara el personaje de Hermelinda con una olla de leche en la cabeza. Una visión detenida del plano permitió ver, tiempo después del estreno de la película, cuando ya nada tiene remedio, que Alejandra Greppi, la actriz que lo interpreta, está durante todos los títulos de crédito apostada en aquel lugar a la vista de todos los espectadores y a la espera de que el director, un servidor, dé la voz de acción para echar a andar. Cosa que hace, oída la orden, como un sonar. En Abre los Ojos, un vecino de la Gran Vía, curioso y madurador porque serían las seis de la mañana, aparece en el balcón de su casa al tiempo que Eduardo Noriega invade la calzada en una desasosegante soledad. Bueno, soledad, si no hubiera aparecido un madurador curioso. Nadie de los que estábamos en el rodaje, ni posteriormente en el montaje, lo vimos. En los girasores ciegos, un graffiti literalmente incomprensible, pero también, y lo que es peor, anacrónicamente cantarín, puesto que la acción transcurre en 1941, campa insolente en uno de los soportantes de la Plaza Mayor de Orense. Ninguna de las 70 o 80 personas del rodaje que atuvimos por allí toda la mañana nos dimos cuenta del arabesco. Esta vez nos dio tiempo a borrarlo con producción. Es difícil que exista en este mundo algo más calculado, medido y pesado que el rodaje de cada uno de los planos de una película. En estas invasiones de lo imprevisto, y nunca mejor dicho, siempre me han hecho mucha gracia. Ya hay insertos, esos planos fugaces que enfocan sobre una concreción especialmente significativa, la mirada del espectador, que están incorporados al montaje porque la casualidad los pone al alcance del director fortuitamente. La reacción de Moncho, el niño de la ley de las mariposas, al beso que le da la niña cuando están en medio del río con el agua al cuello, sentimentalmente hablando, no es sino la incorporación al relato del gesto que hizo el actor suero Manuel Lozano a la voz de corte, con el que mostraba la duda de que la toma hubiera sido buena, no la perplejidad después del primer beso que le da una niña. Momento, por cierto, que lo tuve en asco durante todo el rodaje porque estaba seguro de que sus amigos del colegio se iban a pitorrear a su costa cuando lo vieran en el cine. Estas pequeñas escaramuzas de la vida en el rodaje nos hacen a algunos directores más libres. Nos sentimos como imbéciles, más creativos, quizás más niños, que disfrutamos viendo cómo descarrila el tren de juguete e inmediatamente vuelve a las vías gracias a nuestra intervención. También, la conversión de mentiras radicales en algo verosímil y congruente dentro de la película aporta jugueteo a los rodajes. El 100% de las escenas nocturnas en la supuesta fraga de cecebre fue rodado en la herrería en los alrededores de la escoria. Después de localizar al horario de 3.000 kilómetros sin salir de la provincia de Acoruña, el productor, al caer en la cuenta de que la asunta de Galicia no colaboraba en el proyecto ni con una triste peseta, nos dio órdenes de que localizásemos todos los exteriores a la distancia justa de Madrid para que no hubiera que pagar ni dietas, ni alojamiento, ni viajes al equipo. Mis protestas, yo veía todo en Galicia, le hicieron regular algo en sus pretensiones, pero también su sagaz manejo del refranero me hizo igualmente retroceder a mí, entre comillas. Todo lo que sea rodaje de exteriores nocturnos lo buscáis por aquí. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque de noche todos los gastos son pardos. A Colas todos estos incidentes le hacían reír mucho. Le recordaban sus experiencias italianas, admiraba la pacaresca, pero también le hacían huir como de un nublado de cualquier rodaje. No lo recuerdo en ninguno. Le daba miedo encontrarse con que donde él había escrito, entre comillas, el lujoso coche avanza por la calle mayor del pueblo, despacio, recreándose con su desfachatez, cerramos comillas, apareciense un hombre en una vespa para ahorrar presupuesto y pregonando a los cuatro vientos un diálogo, puede que inventado por el propio actor, que dijese, venía en una isla, pero se despeñó. Salvé la vida de milagro y aquí me tienen, en una vespa que me han prestado con dos cojones. Antes de escribir el guión de la lengua de las mariposas, Rafael y yo nos fuimos a Yariz, en Ourense, para acudir a la cita con Manolo Rivas, que nos convocaba allí porque tenía interés en que conociéramos la zona, con vistas al posible rodaje de la película Mella. A la espera de Manolo, que llegaría el día siguiente, el ayuntamiento, el concello, nos albergó en la casa vacía de un médico ya fallecido, cuya biblioteca estaba aquí borrada de libros piadosos y de pedificio. Elegimos los piadosos para llevárnoslos a nuestros cuartos y en el que nos sirvieran de prefacio al suelo. Desde nuestras respectivas camas nos leíamos de vez en cuando alguna frase especialmente juguosa y la rosábamos. Si el fantasma del médico andaba por aquellos casillos, se pudo calderar. Cuando recién levantado y aseado fui a reunirme con Azcona al café que hay junto al ayuntamiento para desayunar, nada más verme salió a la puerta en voz baja y tono alarmado me advirtió ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, vamos! Y en plena huida me confesó ¡No tiene nada para mojar! Me han dicho que es que no han traído todavía los donos. Aconcumbrado como estaba en su casa a manufacturarse todas las mañanas un pan tumaca pringadito de aceite y coronado con una mollada anchoa de la escala, Galicia, el mundo, acababa de decepcionarme. Entre comillas, el desayuno es importantísimo José Luis es por lo que uno celebra al empezar el día que está vivo. Se dice pronto, vivo, una mañana tras otra. Yo no entiendo a los que se levantan de mala leche. Son unos inconscientes, unos huevos. Rivas, él y yo que nos llevamos allí junto al río Ornoya la escaleta, es decir, la lista de todas las secuencias del guión de la lengua de las mariposas. De allí se decidió también que el que resultó magnífico discurso de jubilación del maestro que no figuraba en el cuento lo escribiera a Rivas. Tú lo harás mejor que nosotros, le dijo a Zona. De vuelta a Madrid, al dejarlo en el portal de su casa, Rafael me anunció, José Luis, nunca más volveré a montar en coche contigo. Eres igual de imbécil que todos los conductores. Corres una barbaridad, estáis locos. Es verdad que antes de empezar el viaje me había advertido que nunca iba en coche con nadie, porque todos los conductores eran los imbéciles que corrían que se las pelaban. Pero yo estaba convencido de que había sido prudente a la ida y a la vuelta. Prudente, dijo, y hasta aquí yo. Prudente, dice, y se fue. Pero ese fue todo de febronchi. Seguro que encima se echó en la culpa por haber aceptado venir conmigo. La primera secuencia de Bosque Animado es un desastre, no supe rodarla. La suerte para mí al ser la primera es que los espectadores con el paso del metraje la van olvidando y al final suelen hacer un balance positivo de la película. Las acciones paralelas que se narran en ella se me agorparon sin que yo supiera organizarlas y hacerlas viables con naturalidad. Ni los comentarios del señor Dabondo, Fernando Rey y Fid, Alfredo Landa, ni la prospección en busca de agua subterránea del Zadorí, Tito Valver, ni las aproximaciones que al mino del show indisimulado de una prima y un primo retozones tienen el tiempo adecuado ni la implicación necesaria dentro de la secuencia. Siempre que se lo confese Azcona me contestó diciendo que era él el que lo había escrito mal. No es verdad. Siempre que he tenido un guión de Azcona en mi mano me ha sorprendido la manera como ajustaba las descripciones, las acciones y los diálogos para que, siguiéndolos literalmente y teniendo en cuenta los signos de puntuación, pudieran ser convertidos en las imágenes y los sonidos de la película. Él escribía sus guiones en términos literarios con la misma técnica que un director emplea para dirigir en términos audiovisuales. Se podría decir que los dirigía. De tal manera que convertir sus guiones literarios en guiones técnicos, los que se especifican tamaño de plano y los movimientos de cámara que captan las acciones y los diálogos, era toser y cantar. No todos los guionistas escriben así, ni mucho menos. La mayoría disfrutan echando las patas para arriba en términos literarios, con sobredosis en los diálogos, y son demasiado ahorrativos en acciones cotidianas y en actitudes de los personajes. El oficio de Azcona era impecable e implacable. Había aprendido de los guionistas del realismo italiano los axiomas indestructibles de la narración verdadera de la verdad por fuera, por dentro, en toda su extensión y con todos sus matices, sutilezas y puñeterías. Y todo ello, dentro de lo que cabe, no lo olvidemos y como decían aquellos maestros guionistas, sin ponerle pie a la foto. Con lo que se evitaba el envelecimiento al que someten hoy tantos cineastas a sus espectadores a base de las reiteraciones, las apostillamientos y las demasías que como pústulas se regan sus obras. La mayor aglominación de Azcona a la hora de retratar emociones, justificar comportamientos o expresar ilusiones, ideas y supuestos, recaía sobre el sentimentalismo. Esa plaga podrida que invade pantallas, televisores y novelerías. Afirmó a Henry White que todo narrador tiene que tener en la cabeza un aparato detector de mierda a prueba de golpes. Un aparato que no se rompiese aunque te acorrearan en él con un martillo pilón. También decía que una buena narración debía de ser como un iceberg que mostrase una mínima parte de su volumen real para cuyo descubrimiento el vector habría que, tendría que bucear según su capacidad pulmonar, su energía y su agudeza visual una vez en el chat. Ambas recomendaciones las cumplía Azcona con creces. Si Howard Hawks colocaba siempre su cámara a la altura de los ojos del hombre, Azcona colocaba su ordenador entre el pecho y el estómago, el estómago que digiere y el pecho que respira y lata, respetando escrupulosamente sus funciones y en la confianza de que las venas, en principio iguales para todos, riegan los cuerpos en cantidad y calidad suficientes para que vivan. Azcona afirmaba con energía y hasta enfada que cualquier tiempo pasado fue peor, confiaba como pocos en la ciencia, valoraba muy por encima de la sagrada forma que vivifica el alma y la lleva en palmitas al otro mundo, a la penicilina, a los rayos X, al viagra, a la calefacción central y a los ordenadores personales en los que podías corregir el rato sin papel de calco negro o azul. Tampoco lo internecía, también le internecía hasta el rubor, la matemática que gobierna las miradas que intercambian los adolescentes y los besos que consiguen robarse en alguna esquina. Su curiosidad, por todo, lo convertía en el más joven y más inquieto de los amigos. Su progresismo social, económico, político, azotado y ahogado por tantos poderes, se dolía continuamente. El día que consiguió el abono de transportes para mayores de 65 años, me lo enseñó feliz. Mira, para el autobús, los directores deciden que nunca sabréis nada de nada porque siempre vais en taxi, pero el autobús es donde se aprende, concluyó. Cuando para dar comienzo al final de la lengua de las maricosas escribí que la madre pusía blanco, después de mentir a los republicanos que atuden para pedirle que su marido Gonzalo Uriarte siguna a ellos en defensa del gobierno diciéndoles que no está en casa y el espectador ha visto que sí está y Moncho el hijo ha visto que sí está, la mujer decía yo cierra la puerta apoya su espalda en ella y dos lágrimas rebalan por sus mejillas y una mierda me dijo Azcona cuando lo leí eso solo pasa en las películas del oeste con Virginia Mayo nadie apoya la espalda en la puerta y llora así que tuve que negociar otra localización otra postura al final dio su aprobación te lo compro era su manera de concluir esos avatares una vez más habían saltado sus afiladas a larvas antisentimentales bien hecho en varias ocasiones se negó a escribir guiones conmigo para escribir eso no te hago ninguna falta lo vas a hacer mejor tu solo se sabía conocedor de muchas cosas y sensible a no pocas pero con el tiempo fue encerrándose en la idea de que su manera de ver el mundo había pasado de moda y que poco a poco se iría prescindiendo de él como guionista se equivocaba nunca le faltaron encargos aunque se refugiara por temporadas a corregir y aumentar ya sin censuras algunas de sus novelas que fueron reeditadas su último guion fue el de los girasoles ciegos es también el único que he firmado con él por lo que fuera insistió muy especialmente para que le hiciese y se lo agradezco hasta sentimentalísimamente aunque le joda no puedo no puedo evitarlo les confieso por cierto que es un llorón de verdad estar a su lado bajo el epígrafe de guionista en los títulos de una película me llena de orgullo más que nada refugiarse ahí a su sombra alumbra más que todos los focos posibles me enteré de su enfermedad por una llamada de teléfono de Sancho gracias le ha tocado a Rafael ¿el qué? le dije lo mío le contestó el cáncer de pulmón llámalo no lo voy a llamar le confesé mi mujer había muerto de lo mismo unos años antes y Rafael había vivido cerca de mí aquella historia no quería ni de lejos recordárselo en aquellos momentos le voy a enseñar una foto esa es su última foto fue echar en uno de estos cursos de verano en Almería estamos Ángel Sánchez Alguindey Manuel Dicen Rafael Azcona el director del curso del director del curso Manuel Gutiérrez Aragón Vicente Molina Cois y yo todos estamos riendo poco antes Rafael y yo nos habíamos acercado bandeja en mano a recoger nuestro almuerzo en el service del hotel mientras lo hacíamos Rafael me confesó José Luis estoy muy malito no supe entender lo que quería decirme y bromeé sobre su salud él debía incluir o saberlo todo en las fotos nos reímos porque Manuel Gutiérrez Aragón acababa de contarnos una anécdota del conde de Güell de Gaudí se quejaba Gaudí de que su arquitectura no le gustaba a nadie es más decía el arquitecto yo creo que a los únicos que nos gusta es Orte y a mí a lo que a Güell le contestó no crea a mí tampoco me gusta mucho Azcona como puede verse es el que más vive Rafael Azcona me ha dado los mejores guiones de mis mejores películas muchos de los más jugosos ratos de conversación de mi vida una amistad acogedora generosa inteligente muchas risas mucho disfrute y Susan su viuda un par de tirantes de Rafael unos colorados y otros verdes que me pongo con frecuencia para sentirme mejor y una magnífica corbata del OEF se lo agradeceré el resto de mi vida no sé si esto que les he leído responde al título que improvisé hace unas tardes en el lugar de Cupilledo en la parroquia de Gomariz en el concello de Leiro en la provincia turense del antiguo reino de Galicia pero ahora al final les sugiero otra posible lectura del enunciado ya saben que la expresión en la vida significa también nunca por ejemplo eso querría decir en una frase como en la vida le voy a darle un beso en los morros como la luta pues bien Rafael Azcona en la vida aceptó que la manera de vivir la vida fuese la que postulan todos los poderes de él él era bueno se lo juro yo creo que te vamos a pagar el doble de la mitad de lo que te habíamos tú sabes una medida que se usa en el llego un poquillo más de medio metro escaso saca la cuenta como el cuarto y mitad es una medida científica es una medida científica un poquillo más de medio metro escaso mientras hablabas mira lo que he localizado es el primer plano del poste animado los rótulos de crédito puedes apagar la luz aquí está diciendo José Luis Cuerda director ese es yo era yo ese director era yo vamos a ver ¿algo pasa por aquí? mira, mira, mira ahora lo vemos por aquí ya va a hacer eso caricia de verdad esa plaga eso estaba en una finca de un... ¿qué? ¿al tren? ¿al tren? de la navegación retirado en los rastros los rastros los rastros salen abriendo los rastros los rastros los rastros los de noche los de noche los de noche los de noche ¿qué te parece que está mal de esto? que a ella nos... no, de lo siguiente de lo siguiente de la primera es que está bueno en la secuencia de aquí no, de alguna manera el caso insodiado la de este cuando encuentra ballenas la de este respecto al figurado la de este tiene toda la razón que tú estés quieto se lo había hecho a tu padre fuerte ¿y la fuente no quedaría mejor aquí? la fuente la quiero aquí aquí, 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 aquí aquí encontramos agua solo con arañar con el hermano fuera, fuera de mi casa hombre, los primos no está contado para nada está ahí de fondo estás contado así te vas a caer déjame que bajes sola pero estás bien de la cabeza no te he dicho que te pagaría el foco con agua al final eso dicen siempre por amor propio pero luego si no encuentras el agua donde ellos dicen todos son pretextos para no pagarte anda, vámonos que tengo tu aviso bueno, mira la verdad es que yo a esto de los focos primero que te llaman de Pascua Sarrago y luego cuando te llaman no haces lo que te mandan y claro, así un caso es un caso verás como Conoverol que es el del otro aviso no tenemos caladeras de cabeza que no, claro que a mí eso de los pozos no me toque aparte que ahora es la que se va a caer de manera que a ver a los de hoy vas tú pero sin trabajo ¿qué vas a hacer? es que aquí la acción que está mandando es la de la de Marvici yo creo que cuando cuando algo no distrae a la zona principal creación 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 natural el guión si tú no está ahí el guión del bosque no es que no está en el guión no no se sabía se sabía su papel divinamente y el un par de días antes del rolaje comiendo los dos me dice te voy a hacer el personaje de Marvici en falsete eso lo hice yo una vez en San Sebastián en una obra cuando era del teatro del teatro español universitario y se hice todo papel en falsete y era el descojón y se lo pasa a la gente de miedo con aquello y dice no, no, no no, no pero aquí no va a ser fácil y me creas a mí una inseguridad tantosa porque la gente espera ahí la vete a ti con tu voz etcétera un papel y luego cuento una maldad de azúcar y dice no, no no, no ni se te ocurra hacer el otro mejor entonces llegamos al rodaje la primera noche ahí en la herrería se sale el grupo el camión que nos da la electricidad en los rodajes y tuvimos que esperar tres horas para que pudiese salir de allí y enchufar por lo cual yo ya estaba histérico y claro un poco de maquillaje viene mi ayudante de dirección que dice José Luis Ayfollón en maquillaje con yo ¿qué pasa en el maquillaje? desde que a Alfredo le está poniendo a Alfredo está calvo le estaban poniendo el bisoñé y no le gusta nada como le queda se nolla el empalme se no está el pegue el pegue le presta la cosa como para que sube y dice no, no espérate pero estoy ni idea a ver si media hora tres cuartos de hora vienen un par de veces antes y luego ya me dicen sube entonces sube hola hola ¿qué pasa? la chica mira esto como está joder esto no lo podemos joder si alguien yo le dije a Rivas Arubel al director de la geografía entonces le digo a Rivas Arubel yo hoy le digo a Alfredo yo no tengo previsto ningún pero el primer plano tuyo es de esta segunda son planos medios estructura para arriba y le digo a Rivas Arubel tal y como tú piensas iluminar esto se va a ver el empalme el pegado del bisoñé este y me dice Rivas Arubel te puedo jurar que no se va a ver para nada le digo a Rivas Arubel pues vamos a rodar entonces le llegamos a rodar y dice te voy a hacer un ensayo en falsa con las noches le digo vamos ya no sé que no es lo que no dice voy voy a hacérselo aquí al equipo a ver que no vamos a decidir por la asamblea interpretas todo este personaje no me jodas que no hagan faltecer si es una pérdida y empiezan los eléctricos tal y los cantos joven vale Alfredo coño estás cojoludo que cachorro y que es da lo mismo callaros que vienen ayudantes y me dicen que no hagas eso una mierda si eso lo digo yo o sea no se hace así y me dice Alfredo te arrepentirás de esto no me sentaré a tu lado y te iré diciendo ves aquí se hubiese enreído un falsete ves aquí se hubiese enreído un falsete y para nada no lo dice así hay de la secuencia que rodamos el primer día aún tiene ahí un deje de cuarto y mitad de falsete no la maldad de Azcona es que le dice dice Alfredo está bien pero Alfredo se ha exagerado Alfredo tiende a pasarse la siguiente película aquí tengo una linda más rara hacemos el primer ensayo el primer día y le digo Alfredo vamos a ver un paseo tranquilo lo cojo le echo si no bueno pero me he pasado un día con un moto se ha pasado y han pasado y yo prefiero pasarme que tú haces muchas veces la dirección de Alfredo anda Alfredo ¿qué? A ver Alfredo en el bosque animado Alfredo en el bosque animado ha trabajado con un campanario pegando una campanada de mi panace de nariz pensado que se había pasado y la verdad que bueno que está pasando un personaje que yo creo que eso lo apunte divinamente y es muy tierrado y a mí el bosque animado es una película de la que siempre pienso yo pasé una crisis enorme con esta película en el primer montaje la vemos el productor muy poca gente el productor y yo nada más termina y el único comentario que me hace es aquí hay mucho que trabajar todavía y se me vino el alma la emoción me tenía una depresión mi familia estaba San Sebastián de Beraneo y llamé a un hombre y digo creo que he hecho una mierda porque lo único que ha dicho es aquí hay mucho que trabajar todavía y una depresión era un fin de semana llamé a Josefina Molina que sabía estás en tu casa vivía en un chalén más afuera de Madrid me voy para allá el fin de semana estaba ya con una mira y me metí en una habitación y me pasaba la comida prácticamente por debajo la puerta y yo no quería salir y ver a nadie luego ya el lunes me senté a trabajar en la moviola y venía el productor de padres y decía no creas que tal de las mismas cosas llevaba ratones no traía insistidas que no y quedó lo que quedó yo creo que es una película de las que a mí me gustaba ver cuando era pequeño en navidades una película en la que pasan cosas perfectamente comprensibles para todos los públicos que no es una chorrada que tiene en la que yo hice cosas de las que estoy contento por ejemplo hablando de sentimentalismo la muerte de la niña yo podía haber cargado las tintas y ponerme ahí sentimentalón y lo hago en plan y esas cosas se sienten muy bien bueno habíamos hecho de abrir el turno para que podáis intervenir entonces pues el turno ya está abierto que le levante la mano que le demos la palabra que le levante pues ahora va a levantar ah que no la levante bueno hemos visto el bosque animado esta mañana a ver Luis la levantamos si, si, si 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 si nos va a levantar a la mano derecha y lo hemos visto nosotros nos vamos preguntando bueno vamos vamos a dejar así no, no eso pero es que no te hagan no te hagan ahora ya no lo aguanta nadie si me dio a organizar todo este pollo cuando yo no voy a preguntar el tema que quiero darle la gracia eso al final pero no por la disertación sino por las películas yo pensaba dedicar pensaba dedicarme a la conferencia antes ahí ya me ha me estaba tan mal pero sobre todo que lo he hecho sin dormir en la realidad pero me parecen mejor y en un barro yo lo pasaba muy bien yo quería preguntarle como se enfrentaron a los girasol el ciego es un libro extraordinario desde luego como trabaron la idea principal para refundir los relatos algunos que tienen nada que ver con los girasol ustedes fueron un libro magnífico como afrontaron ese ese reto para mí los retos primero sabiendo que trabajábamos un material literario de gran calidad como material literario y que tenía unos personajes dentro y unas situaciones que había que traducir a Román Paladino es decir había que hacer que esos diálogos y esas situaciones pudiesen formar parte de un espectáculo audiovisual esto de lo audiovisual que estamos haciendo también es audiovisual hay toda esta siempre la conectividad de la acción mecánica es decir de acuerdo eso es un paréntesis que solo viene a expresar mi manía por lo mal que se definen las cosas es decir audiovisual es todo lo que vemos hoy bueno lo audiovisual se quiera o no es reductivo con respecto a lo escrito o a lo oído a la literatura y es reductivo porque mal que bien a empezar por ahí en las escuelas nos enseñan a entender lo que está escrito pero no nos enseñan a leer ni imágenes ni sonidos y esto mal que bien insisto lo entendemos lo que se expresa en imágenes y sonidos incluyo la pintura se comprende con mucha más dificultad entonces la adaptación de los girasones ciegos sabíamos tanto Rafael como yo que corríamos unos peligros que nunca nos ha importado correr que es convertir historias muy poéticas en el nervio de la historia porque lo que nos interesa es usar la música de la historia en concreto de la chica embarazada que es la que más nos han achacado que es perdicio de historia si tú lo que quieres es ver esa esa historia en película la película que haga quien sea sobre esa historia a mí no me interesaba hacer eso a mí me interesaba incorporar eso como un personaje como un personaje más dentro de la dentro de la película entonces pues sabemos que nos enfrentamos con riesgos cualquier adaptación de una novela por definición y por lo que estoy contando es inferior a la novela con eso Hitchcock decía siempre que solo había que adaptar malas novelas y con eso se trabaja es decir a mí no me importa Alberto estaba muerto y no ha podido quejarse por lo que yo lo conocí creo que no se hubiese quejado pero es arriesgado por mi parte afirma los demás autores vivo nunca se han quejado de las adaptaciones ni mucho menos Manolo Rivas está encantado Delibes estaba encantado por la adaptación del hereje me acuerdo me dije una vez fíjate si me instan yo que mientras lo leo está en su red entonces tiene muchísimo mérito estaba de una mala leche pobre desde la viudera y la operación pero bueno no sé si te contestas Sí y una cosa ¿cómo se repartió el trabajo? Nos repartíamos secuencias la lengua de la maricosa nos repartíamos secuencias hablábamos y el que parecía que lo tenía más claro y al otro le parecía bien lo que decía con esa claridad y nos la mandábamos por internet y yo me la recibí y después bueno nos devolvíamos con caracteres en rojo lo que habíamos corregido de lo que mandaba el otro lo escribimos siempre siempre así Son dos cosas primero preguntarle por el final de las mariposas que es lo que quisieron transmitir realmente con el final porque yo por ejemplo estudio comunicación en una película que no hemos analizado según la profesora tenía un sentido que casi nadie compartía es decir había dos opiniones bastante diferentes y me gustaría saber ya que tengo la oportunidad cuál es el verdadero sentido que se le quería con el resultado polisémico se puede entender de varias maneras y cualquiera yo creo que es ilícita una es que en aquello el niño participa porque la madre le ha dicho que participe él no tiene nada que decir con respecto a eso hace lo que hacen los demás y lo que le anima la madre a hacer y grita eso que grita uno porque son palabras llamativas que él lanza como el que lanza como el que lanza piedras y está manifestando que para él no tiene sentido y otra que es prácticamente la contraria y él mandarle un mensaje de solidaridad diciendo te grito lo que me has enseñado y otra incluso un cierto reproche diciéndole y ahora tú hay en el camino ni yo aquí sabiendo estas cosas de que me van a valer y efectivamente no le van a decir nada y creo que cualquier de esas aventuras es legítima y puede que haya otras prácticamente la que ella proponía era que la madre lo obligaba y que era insulto realmente la otra mayoría era como que era demostrar el cariño por el trato que le ha dado pero como no podía decirlo de otra forma lo decía con esas palabras y me iba llorando transmitiendo eso no sé si eso eso puede ser esa esa tiene un peligro y es que puede resultar un poco retórica porque un niño prevé todas esas intenciones en difícil y un niño las prevea sin embargo le puede salir sin tenerlo previsto en esas circunstancias que sabe cada uno lo que podríamos hacer la otra cuestión era ha hablado de las conas como ven haciendo buenos guiones para usted un buen guión que tiene guiones y y para aceptarlo para llevarlo a películas ¿qué le tiene que aportar? el guionista y el guión que hace hombre el guionista se apoya aporta un par de pollos de corral de estos buenos no es la misma la maricosa porque ese buen guión depende del asunto que esté tratando no es lo mismo un buen guión de una comedia que un buen guión de la vida de Napoleón que un buen guión sobre un chico y una chica que parece que se quiere pero de verdad de verdad no se quiere y durante toda la película intenta hacerle ver el uno al otro y el otro al uno que sí se quiere no se sabe con qué fin pero se puede llegar a saber los guiones requieren un tratamiento distinto dependiendo de la historia que esté contando yo creo que un buen guión es el que cuenta bien la historia que quiere contar ahora ¿y qué es una buena historia? pues una para mí una buena historia hay muchas muchas buenas historias ¿eh? pero hay una o sea sobre todo hay historias que me parecen abominables y son las de las de la acción por la acción es decir el argumento son aventuras epidémicas y incluyen epidémicas las que se ejercen por medio de la violencia porque esas en realidad si aciertas te lo cargas y si marras te carga en la pie pero como eso es mentira como eso no se da en la vida tan más que en circunstancias muy excepcionales y lo que tienen detrás todas las historias son asuntos muy complejos yo no me creo yo no me creo en ninguna de las películas estas que hay de robocopes y cosas y cosas que me parecen que me parecen muy bien y si no no paran de pasar cosas pero siempre la misma y luego no acepto en absoluto las soluciones que suelen dar algunos guionistas de soluciones de Dios es decir las cosas son así porque hay regresales de la zona interiginal pero no no tiene implicación ninguna por hablar de una película que me decepcionó mucho y que está dirigida magistralmente está muy bien que es esa segunda parte de ¿cómo se llamaba aquella película? esta de que todos los terrícolas están con una especie de enfermedad no sé qué iban todos la que hizo Fernanillo la segunda de Fernanillo 29 días después 29 días después esa es una película que está hecha de Fernanillo con una soltura envidiable pero claro la historia que cuenta es además la historia de una familia con lo que da de sí ha dado de sí puede dar de sí la historia de una familia en cine porque no hay no hay más más peligroso ni más dañino posible que el de la familia porque lo de mi mamá me mima tiene un correlato igual de verdadero que ese que mi mamá me jode no hay nadie que te puede joder más que tu mamá con el ascendiente que tiene sobre ti incluido el biológico entonces la mía la pobre murió a los 45 años y lo que sí me he pegado unos zapatillazos cuando era pequeño de mis paredes de narices pero no no lo digo por eso la mía la verdad que no me no me hizo nada pero teniendo un magma como es el de la familia para contar historias en la que verdaderamente verdaderamente se pueden devorar unos a otros por una herencia por ejemplo se devoran familia a vacío o por por motones de cosas Simenón en una entrevista magistral que me hicieron en apostrofes en una emisión francesa y me dejó es uno de los mazazos que me han dado a mí en el cerebelo cuando contaba le cuenta al entrevistador que quiere usted de una persona como yo cuya hija se enamoró de él se enamoró de mí y se suicidó porque yo no le hice caso esas cosas pueden pasar en una familia es un extremo muy extremoso bueno pues Fernanillo no se le ocurre nada más que en los últimos cinco minutos de película hacer que el padre de esa familia esté en un sitio y a una hora que solo puede coincidir una vez entre diez millones de posibilidades con lo cual vete a la mierda Fernanillo no puedes defraudar así al espectador y decidir que aquello es así porque a ti te da la gana hay que echarle más imaginación y más verdad entonces yo lo que sí sé es que desde que leí va que no leo guillones y no quiero leer guillones no me creía guillones tengo mucho trabajo yo con el guillones y es que además lo que sea o en cualquier caso mira tú si quieres me lo dejas si me gusta yo te he si no me gusta ni te lo digo porque te pongo las clases particulares entre otras cosas porque a otro productor le puede encantar ese guión y te va a razonar y yo no que es la defensa de siempre yo me encontraré un curso de estos aquí a un chico que me dio un guión me lo leí con una carta que decía estoy seguro que este es un guión que a usted le va a gustar mucho empiezo a leer me lo tiene la historia de una enfermera que es yonki y que lo ha dejado y entonces un compañero suyo de hospital una cosa de estas por la noche le va a dar un piquito y la gente dice no, no, que lo he dejado que no es el último caña que acabamos de nosotros y no se van al bate se ponen un pico y ella se muere de sobredosito debe ser un culo aquello o que pues y a partir de ahí es gente que va a mear al bate y tal la ven allí no le hacen caso y tal y deje de leerlo deje de leerlo entonces a los unos cuantos meses me lo encuentro y le digo le traigo a usted un guión que yo creo que le va a gustar mucho y lo veo y había allí otro chico que también traían guiones y tal y digo Alejandro quiero hablar con este nada le digo tú no te acuerdas de que este guión tú a mí me lo has dado ya segurísimo de que a mí me iba a gustar mucho y ahora me lo vuelves a traer a cuantos se lo han mandado y espero que te hayan dicho lo mismo que yo que ese guión es una mierda y dices ah bueno tengo otro tengo otro que es exactamente lo contrario y dices pues ahora ya me interesa menos todo así o sea si haces esto y su contrario de todo el chico y cuando el 15 se llamaba Alejandro o me daba ¿qué pasó? ¿cómo fue así? pues aquello fue que yo yo conocí a Alejandro porque un amigo común murió de Arbacete me pasó un corto que había hecho su hija y unos compañeros de la Facultad de Ciencias de Reformación el corto era himenóptero lo vi y le dije oye tu hija está bien en el corto pero hay ahí un genio de los nacimientos que se llama Menabas que tiene 17, 18 años cuando dice eso y que hace de actor de director de guionista de músico de cámara de no sé qué seis cosas a mí digo dile como yo sé que es la ciencia de la información no ven en una cámara si no es en foto pues que pase por lo que yo estoy robando ahora que pase por ahí un día y vinieron él y Mateo Gil y estoy por ahí y está escandileando todo el día y cuando se iban a comer y os venís a comer y nos quedamos aquí no sé qué y cuando volvimos estaba sentado a meter una silla que pone el director y le dije chico levántate de ahora mismo que ya tendrás tiempo de quitarme el sitio y me dijo oye tengo un dios de un largo y le digo porque no pues le estoy rodando y no leo ni el periódico o sea que no no nos digo llévalo a la productora que esta que me produce a mí esta película a los que no les interesa la llevo pasaron meses yo ya había terminado el rodaje y me llamo un día me dice oye que lo llevé y tal y la secretaria me ha dicho que les ha habido comentar a los productores que ellos ahí no ven periódicos y me lo llevó y era un guión de tesis y entonces yo sí vi película y un guión de tesis y lo llamé y le dije oye Alejandro me dejas estos seis meses para que yo intente moverlo a ver si te lo puedo producir y le dice pero para dirigirlo yo y le digo seis meses y tú eso lo vas a dirigir mucho mejor que yo yo ya había visto otro corto de él el inacto pero Alejandro demuestra palmariamente que sabe rodar planos y que los planos le peguen y que sean expresivos no solo expresivos sino más expresivos de lo que suele normal de lo que suele ser normal era la segunda la primera no me la quise enseñar nunca se llamaba la cabeza y el siguiente corto que se llamaba Luna es una es una película es un corto en el que demuestra que sabe dirigir actores porque es la conversación de Eduardo Noriega y de una chica compañera suya de curso de Alejandro entonces yo cogí el corto y menor pero es Luna el guion de tesis y lo moví en los sitios donde hay que conseguir la financiación para hacer películas y ahí se juntó otra cosa que es que se fiaba o sea Warner me dijo pues si tú crees que aquí hay una película yo me fío de ti de hacer o sea entraron entraron para la distribución y así hicimos hicimos tesis luego yo me peleaba con Alejandro a veces en montaje en concreto en tesis me acuerdo me peleé mucho con el plano de presentación de la protagonista y de Feli que están en la facultad de ciencias de la información y ella tiene todos los papeles muy ordenaditos muy cartesianamente dispuestos encima de la mesa y está oyendo música clásica y el otro tiene los papeles hechos una mierda pero ella está oyendo creo que sería heavy metal o no sé no sé a qué ejemplo pero te verá de mucho barrio y yo coño joder dejando tu película mejor que esto son dos simplezas para definir cómo son los personajes a mí me gusta así que trata yo te lo digo tres veces las tres veces si tú dices que adelante lo tuyo adelante con lo tuyo yo siempre usaba esa técnica tres veces no vale pues ahí se queda y luego gente que me merece mucha confianza y tal me dice joder no me lo que sabe ¿tú has visto cómo define un personaje el personaje solo tengo una garantía que no he fallado una de las que he producido pero eso no quiere decir nada porque pueden ser muy malos a mí me parece muy malos bueno aquí hay más estudiantes de comunicación en el que tú de aprovechar por el que tenéis aquí un maestro aprovechar que hay que decir esa tarde yo no soy de comunicación tú y soy de historia del arte es que de Parragona y no he visto la lengua de Maripollas no la he visto pero he visto la escena en el momento que se llama al final de Fernando Númen que le dicen asesino anarquista me he recordado a Francesc Ferrer y Guardi es un terrorista cuando ven porque realmente es un pedagógico un pedagógico avanzado pero no hay peor terrorismo que ese el peor terrorismo que ese ese puede destruir puede destruir mucha invención ¿Una más cosas? ¿Qué opinaba Cona de las primeras películas que hicisteis? sobre todo Total una peli bastante absurda ¿podría recordar algo del espíritu de la Cona más absurda? No, no, no no le interesaba nada Total Amanece que no es poco y eso le hacía gracia pero no le hacía no, yo lo entiendo divinamente Azona es un personaje que se acerca a la realidad y probablemente todas esas cosas le parecieran unas mistificaciones y una excesiva elaboración del material real entonces él yo también era mucho más admirador de Baroja o de yo creo que tenía un gusto muy literario muy parecido a mí los escritores peninsulares que más me gustan son periféricos son Baroja Pla y Conqueiro Conqueiro es el que echa las patas más para arriba en términos fantásticos etcétera los otros son son asnos es decir son los que van por el camino con las cuatro patas y parante y parante y en el caso de Baroja es el más generoso despilfarrador de personajes que yo he conocido nunca y todos todos maravillosos entonces a él gracias del tipo de las de Amanece que no es poco valoraba algún personaje valoraba los actores la dirección de actores y todo eso pero no no era lo suyo él era más autosia pero luego adaptó lo que podría haber sido como una especie de opuesto de Baroja que fue Ballin' Clan en pero eso te iba a decir que prefería todos estos al esperpento o a Ballin' Clan Azcona no es lo de humor negro yo creo que más bien humor gris es más tierno Azcona no era nada negro era era un hombre que valoraba los matices y personajes de una de una sola pieza y son de una humanidad bastante una cosa que le creer es que aparte de las dos películas esa más conocida tiene por lo menos que el piscito el piscito todo lo que hizo así en Italia y todo eso y otro no es ahí no perdón que no es solamente la opinión porque por ejemplo el profesor nos repartió el primer día la cien películas creo que hizo de no entonces estuve mirando el primer día yo vi que el 61 y me da cuenta cuando esto me escribo los que me he visto son precisamente las de Italia por decirlo de alguna forma tal pero aquí nos pusieron muchos hitos y digo realmente que no me decía mucho la pena hablar de esto no sé no es que lo ha venido a un suyo y hay muchas italianas que no he visto y luego cuento una historia de la escritura de un tiempo en Italia de Azcona en otro momento con Marco Ferreri que vale la pena conocer yo no lo entiendo si entiendo pero no desde un punto de vista profesional o analítico su relación con Ferreri ya en Italia Ferreri echa las patas arriba mucho más que yo todavía en sus películas y de ahí yo creo que el interés de Azcona es muy marcial pero él no lo confesaba nunca porque a Ferreri lo quería mucho y lo admiraba mucho porque era era heroico para sacar adelante sus proyectos y Azcona lo valoraba y valoraba la picaresca valoraba la picaresca y detestaba la sinvergonzología pero sinvergüezas lo no quieres hacer primero y lo pica lo sobrevivir y nunca hablé con él de ese tema porque yo no tenía interés en él ¿ese era un trabajo por encargo? pero todos los encargos todos los guiones de Azcona son por encargos él nunca presentaba un guión a ver si lo quería no, no, no me ha explicado mal o sea ¿qué le hago un favor al amigo? más que un trabajo que ha venido a usted seguro que hubo guiones que no lo hizo con Ferreri y con Nadiv pero hay otros que yo pienso yo pienso que sí que debía haber un componente yo por marco hago lo que me pida porque me produjo muchas cosas por eso no estábamos convencidos de que esto le gustaba hacerlo que estaba en Italia para poner a mí o tal la gran bus por ejemplo es de las cosas más en perpéticas que la he hecho y por lo tanto a mí no es de las que más me gusta a mí las películas de Berlanga las películas que más me gustan son españolas y saluda de Berlanga Plácido y sobre todo Plácido y luego Redugo y tres o cuatro de Berlanga que son magistrales luego ha escrito guiones maravillosos que no han tenido tanta fortuna el guión de La Mier la película que le decía Pedro Pedro Hueso que es un guión maravilloso y otra que hizo José Luis García Sánchez que me acuerdo de Juan Luis Galeardo Don Juan ya envejecido ¿cómo se llamaba esa película? que no me acuerdo con Marco Ferreri estaba escribiendo un guión en Tenerife y la comida italiana que encontraba en Tenerife no le gustaba nada entonces esperaba que llegase un trasatlántico italiano el cocinero hacía unos espaguetis muy buenos y les vendía a ellos espaguetis cuando llegaban estaban esperando ese barco y atracan en el puerto y antes que nada un fogonero como se llama esto que con el cuerpo lleno de grasa negra levanta un portón enorme y en ese momento se da cuenta Azcona del barco aquel enorme tiene dos chimeneas enormes pero que solo está sucia una la otra no entonces le dice Marco Ferreri y pregunta a ese hombre ¿qué por qué solo usan una? porque está sucia y otra no que la mierda no tenemos el palet y le voy a hablar no me jodas pregúntale que nada me va a faltarlo bueno total se puso tan pesada Azcona y le digo guayorno 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 ve la máquina el barco tiene dos chimeneas y tal y dice pero solo funciona una y dice una una solo y dice el altra y dice pobre el altra es la estética de la nave adoraba al pueblo italiano el productor les encargó un guión no me acuerdo que sea si era Jesual o no que ella Azcona le llega el primer día pues oye pues un guión un guión una cosa que vosotros veis que puede funcionar y tal la segunda es que me llaman no han escrito nada e improvisa el italiano y dice vamos a contarle la historia de un viejo que vive en un sótano y se pasa allí la vida ah pues pues hemos visto eso que se extiende un viejo allí en un sótano no dice una ventanita arriba de pasar los pies pero no ah pues puede estar bien si entiendo ¿habéis ha quitado algo más? no no esto es el viejo pero es que solo la historia de un viejo y dice ah bueno no hay una cosa nueva así que tiene un perro ah pues eso bueno por la relación del perro y eso y tal bueno pues vale otro día sigue el viejo con el perro y sale de pasito ah no no eso no te lo he contado no sale nunca están siempre allí en el disco ya está allí en un ricocito para que meca pero no sale eso es raro sí pero ya verás como este toma un plato y así oye que ahora había que hacer con esa pareja el producto por aquí encerrado pero que hace de todo hablan mira a ver qué comida le gusta qué comida no le gusta el perro ya sabe qué comida le gusta a él y entonces cuando hace esa comida se pone muy contento para que estará bien con el viejo ah pues es bueno entonces pues está bien y ahí un momento dice yo no pero esto tiene que eso que llamáis ahora un giro no pero me dice oye que tuvo una decisión está en contra de todo lo que pensó hasta ahora le dice el guionista pero pero el perro va a salir un día coño pero ahora sabe no pero no se ve especialmente lo pasa un domingo le abre la puerta y el perro sale ah pues está confiado vale ya me contarás y vuelve y no te diga salió el perro y volvió y dice sí y dice ah pues y pues te tengo que dar malas noticias pero que pasa el perro salió pero no mala suerte mala suerte porque se lo dieron por culo y se acabó el guion lo mandaba la mierda y no hubo al perro le dio por culo y no me dio planta y a ellos lo pusieron en la calle también puede haber más preguntas en las cosas están levantando la puerta no, no, no me están deseando preguntar estábamos hablando de Marco Pacario que esto no has estudiado tú tío bueno te pregunto una cosa a propósito de esta especie de disentimentalismo de de Azcora tú has hecho con él tres películas y las tres son momentos de mucha emotividad son películas muy sentimentales ¿no? ¿no hay algo de postura en esto de disentimentalismo no es en el fondo sentimental Azcora? claro que no sentimental lo que no era no sentimental oídeo es decir precisamente yo os he confesado que soy un llorón yo lloro una actividad espantosa y precisamente pues muy sensible a ese tipo de reacción yo no soporto te pongo un ejemplo dos hermanos que uno con la guerra se fue a México y el otro a Siberia y ahora una televisión se entera y los reúne en un plató para que se den el primer abrazo porque no los reúnen en uno en otro para hacer espectáculo del abrazo con la esperanza de que se me relajen los esfínteres y se caguen los dos de ahí de la emoción claro que es acojonante o sea que de eso se quiera hacer espectáculo de cuando uno pierde los nervios o de cuando uno se emociona hasta el atragalicamiento no hay que hacer espectáculo nunca y ahora productoras en terapia vienen de hacer películas de ese tipo y las televisiones pues ya me terminas cogiendo cariño a uno que sale en televisión o a una que sale en televisión solo para contar cuántas veces se ha costado por no se quiera y por qué edificios han realizado acto si ponías el ejemplo de la línea que se cae del tren o podríamos poner el ejemplo de la música subestión de la escena final del desenlace no dramático y tal y eso está tratado de una manera solamente maribel se rompe y dice claro tienes que retratar cómo se rompe yo ahí no vea ya me han achacado y dice ¿por qué no alargué más ese claro? no porque es una eficiente información es la teoría de la ICB el ICB enseña la parte suficiente para que sepamos que es un bloque de hielo pero lo que está ocultando es mucho más cuantioso que lo que está enseñando pero es que hay que confiar en el espectador y en el lector de que ponga en marcha su inteligencia su capacidad analítica y su capacidad de emocionarse con lo que vale la pena emocionarse no con lo que te imponen que te a mí los directores distatoriales me impactan yo estoy seguro que el pobre Cury desde el infierno donde esté y no hay un director del Bacete que me puede ver de la madre que habla de mí estoy preocupado y tal pero yo es que no lo supongo no lo supongo un tío que todo vamos lo que hizo en su última película leemos el cuento leemos el cuento de este caso y veré cómo cómo termina entre otras cosas y no cómo lo hace es una película que la hace con la visión más mezquina y se puede hacer dentro ¿habéis visto que cada vez que sale de Tom Cruise le pone al lado dos tíos que le sacan como poco la cabeza para que se vea que es bajito y como se sumorea que es gay pues hace ver que algo de eso parece que haré en el cuento en el cuento en el cuento se quedó de piedra viendo así en el cuento un plano le dice Rick de Cury todo sigue así que yo a ti te voy a hacer famoso el arte ahí es uno de los directores más bonos que ha habido en la historia pero bueno a mí me gusta muchísimo lo rita que no me gusta es una pregunta un poco chorra pero siempre he tenido esas son buenísimas si ahora te lo digo también cuando acaba la película de rodar todos y ves toda la película entera ¿se llega a emocionar o llega a sentir como nosotros lo sentimos cuando lo vemos? el rodaje es una cosa y el estreno es otra o sea o la terminación de las mezclas que es el último proceso al que asiste el director después de un rodaje te entra la depresión y el palco ya te quedas con las patas al aire colgando y dices madre mía la mole que me he quitado de encima y ahora que saldrá que sabes más o menos que ha sido bien lo largo del rodaje ha sido bien pero una vez que terminamos el montaje yo si he llegado a emocionarme con el final de Dale con las mariposas a mi me emocionó me emocionó cuando lo hablé y me abracé al crío y pasamos un mal rato los dos pero bueno hay momentos en las películas incluidos también que si me emociona una vez cual no se lo voy a confesar nunca porque porque daba el tiempo pero pero eso sí no sé si es lo bueno o malo pero sobre lo que decían de lo de llorar pero si no me importa son desfibrillaciones que sobre la lengua de la esposa que yo le quería confesar que yo lo que voy llorando o sea que sí que la gente llora cuando la cosa hay que llorar porque es que a mí porque es que a mí yo estaba en un buen caso me chupiraba cuando se estaba viviendo el crío y el maestro y se quedan aquí y en la venta a Dios entre ti o sea lo dice como dice no sé pero yo le preguntaba que lo quería y yo me he hecho llorar o sea que era una cosa espero que por material de buena ley no que por la de General Kubrick pocas escenas más emocionantes del cine americano de los 70 y el cortejo de Raymond Barri Lady Lindon en a mediados de Barri Lindon es una película de unas enseguida absoluta hay un Kubrick tremendista pero hay un Kubrick sucimental que es de las humbres del extradicino en mi opinión en Barri Lindon si no me equivoco hay un plano de una vaca pastando en un monte es una película totalmente de un lirismo pero es una película o estacional ¿sabes que no debe esa película? pero vamos a ver si tú retratas una vaca en un monte y haces cierras zoom sobre la vaca que no me acuerdo como es o hable zoom desde la vaca ¿tú qué crees que yo soy gilipoll? ¿sabes que no debe esa película? de a mí me encanta de igual nos ha subido y ha rehusado y ha rehusado y es el mejor crítico aleminiano que ha habido nunca decía ¿qué se puede esperar a alguien? ¿qué se puede esperar a alguien? que es capaz de vender su arma al diablo por hacer un buen plan distintas visiones pero es interesante Walter no entendía la definición no sé qué quería hacer público en esa película porque no entendía la posta en aquella ¿qué puede hacer uno? o sea ¿qué te puede mover al planificar a decir hay una vaca pastando en un prado y yo le hago un zoom a la vaca? ¿tú sabes que un zoom o un travenismo es coger al espectador del perjuezo y acercarlo así? es un método coercitivo que tiene el director para hacer con el espectador lo que él quiera de una manera unívoca en la que el espectador no tiene defensa y eso solo que ya lo decía Godard un travenismo es una cuestión de moral y la moral de Kubrick la tenía en la suela el zapato efectivamente claro pero eso también era como director ¿eh? eso también era como director ¿es en el moral? no es una verdad ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿se puede hacer cine por cine? no, no pero sí se puede se puede se puede programar por matar de esa moral ¿sabes la del arte? ¿qué pasa? ¿sabes la del arte? no me invites a un paso mínimo no me invito porque no me fíes ¿Tú sabes que hubo un chico que se enteró a Menabas porque le pusieron ver el puerto que rodó como metía un gato en un micro-undas y todo oye, perdona, es arte ¿O no es arte? ¿Pero cada razón no eres, por favor? ¿Eh? Yo lo que hago es que una película tenga que tener un trasfondo moral no, 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 si no tiene que tener trasfondo moral tú como director tú como director tienes criterios, llámale éticos si no quieres añadirle los 10 mandamientos tienes criterios éticos tienes criterios estéticos tienes criterios sociales ¿Pero cómo vas a renunciar a los éticos? ¿Dónde está la columna vertebral del comportamiento humano? ¿De la comunicación de qué? ¿La ética de la comunicación? No, tú dime a partir de qué parámetros te relacionas con alguien no tienes por qué decirme pero no quiero meterme en tu vida No, no, no Pero haciendo 100 la creación de sección es absolutamente fuera de cualquier tipo de análisis moral No, es verdad ¿Cómo vas a dejar que sea fuera de la... ¿Y por qué? ¿Y por qué si te sientes legitimado para hacer análisis moral del comportamiento de un arzobispo que le da por culo a un niño? Eso es una creación homine ¿Eh? Es un argumento a domine Nos ha jodido Y lo del cine Y lo del cine no es un argumento a domine No, no, no estoy hablando de una obra en sí No existen las obras en sí No existen las obras en sí Las obras tienen... Se quiera o no se quiera producen unos efectos y causan unas cosas Es que habéis perdido y perdonadme incluya a una buena parte de la juventud ha dejado de desistir de desistir la relación causa-efecto y una vez que se pierde la relación causa-efecto nos vamos todos a tomar por culo Es decir Si tú no sabes que una hostia hace daño Vas a dar hostia La hostia produce daño al que la recibe No vivimos en los dibujos animados ¿Cómo que una película no es un acto moral? Cualquier emanación de la totalidad de un ser humano con todas sus potencias en curso produce un hecho moral e inmoral Sin eso no se puede escapar A mí yo me hace una sinvergonzonada que me estén diciendo esta pareja es muy feliz esta pareja es muy feliz y al final, en el último minuto se maten pero ¿por qué se han matado? Es que había cosas... Pues si me las has contado Tú eres un narrador sinvergüenza Claro ¿Todo vale? Pues si todo vale, nada vale Ese es el correlato Si todo vale, nada vale A mí no me argumentes o eso de hay que probar todo pero los que te dicen eso no han comido mierda perro No hay que probar todo Hay que probar lo que hay que probar Y uno puede hacer todo Pero las cosas están bien y están mal Y en Arce ni te cuento Quizás donde más te quedas con el culo al aire Donde más se te nota si eres un jeta Y dices ¡Hostias! Y Kubrick es un jeta Pero un jeta de cojones ¿No te crees que es lícito montar ese baile sideral con un bass de Strauss? ¡Anda! Un hortera de mierda No, 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 perdona Bañinclán no hace por el arte nada Porque fíjate en un momento determinado en una zaga oye unos ruidos y dice ¿Quiénes son? Aparecidos almas en pena Y aquí viene ¡Oh hijos de puta! ¿Cómo que el arte por el arte? Ahí hay un criterio moral exquisito No, no No es el arte por el arte Mucho que no Y los del arte por el arte Pero no sé a qué te refieres Los pre-rafaelitas están bien Tú, artista El del fondo O sea No, que ni el arte abstracto es inocente Primero porque no existe arte abstracto Las manchas Los colores La disposición En un óleo De unos determinados De unas determinadas pinceladas No es abstracta Es concretísima ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Eso también requiere el criterio moral Yo es que no sé Perdóname Pero yo no sé juzgar ¿A partir de dónde juzgo? De lo que creo Que está bien Y está mal Y de lo que creo Que es bueno y es malo Irregular Por lo que hace Hasta la actividad O sea Quizás no sé ¿Quién? Por lo que Muy claro Si antes de lo que se dice Hablando de arte La película Diga, ¿por qué se toma Este hombre tan gordo Estos disgustos? Pues se va a poner pacientes Coño O sea Hablando de la película De Gendier Rosales En modo de grabar Me interesa ¿Qué opinión tiene? De la última que realizó En Francia Que ¿Sabéis cuál es el nacido? Pero no la he visto He visto No he visto El criterio con el que la hace Me parece detestable A la del tiro A la del tiro Pero Rosales es una De las cabezas Más confusas Que yo he conocido Vamos Yo tuve un enfrentamiento En una reunión Con el ministro Y tal A aquel que fue Me sonado Por lo menos Entre los 40 O 20 O 30 Que estábamos allí Porque nos insistió Y lo escribió Luego en el país Que hay que hacer Películas Sin que Se advierta Cuál es La opinión política Del director Porque Si nos salen Izquierdas Los de derechas No irán a verla Y si nos sale De derechas No irán a verla Los de izquierdas Y si ¿Por qué no paseas Al perro? Es una de peligro A tu paseas Terro No me jodas Hombre Hay subjetividad Me tía cuando dirija Es evidente Pero una historia Lo que está contando Claro Se hace una película Política Es la política Pero no va a manipular Con una historia Es que es manipula Me tiro la cabeza Y manipulo Porque la historia Que cuenta No me jodas No, no La otra que hizo Esta de ¿Cómo se llamaba? La de los La soledad La soledad Me parece que tiene Unos días Una dirección De actrices Sobre todo Maravillosa Que lo mismo que digo Una cosa Digo otra O sea, ahí está Y que algunas secuencias Ganan mucho Con el tratamiento Que él hace De pantalla Partida Etcétera Pero tomar eso Como obligación narrativa Es una gilipollez Porque en otras secuencias No aportan nada Y encima Todo lo que no aporta Resta Entonces Todo lo que no está informando Está desinformando Y cuando Ahora no estás eso No, yo es que tengo que hacer Toda la película Cámara en mano ¿O no? Eso le dijo Eso le dijo A Casares A Casares Gonzalo Torrento Ballester Que le dice Casares Entonces Yo creo que en algún momento A la gente Que yo creo Que es una buena gente También Habrá una especie De compensación De tal Y dice Gonzalo Torrento Ballester Pues no Lo mismo No va a irte a saber Lo que quería comentar Era A esa forma de grabar Con la última Con ágora Vamos Los planos A mí me parecen Más importantes Incluso que el guión Porque es que Te lo explica perfectamente Me gustaría saber La opinión que hay Desde el plano Rodado Y el significado Que le da Y el guión Porque si se ha comentado O han comentado mucho Entendido Que el guión Es bastante Malo Escaso No es mi opinión Me interesa La opinión A mí me gusta mucho Y me parece muy adecuado Los planos A lo que se está contando Me parece que están En el tamaño Que tienen que estar Cada vez que Se cuenta una cosa Y otra Y que lo que está contando Es muy gordo Y como es muy gordo Pues De veces cuando hay frases Muy gordas Y algo Muy gordo Pero que En el fondo Está hablando De las pulsiones Parece ser Que Más indeleblemente Grabadas En el ánimo humano Lo cual es tristísimo Y Acogenante Es una Una gran Una gran película Muy mucho Yo creo que En el arte Siempre Lo bonito Es que sea En un escenario Libertad Y que uno tenga Libertad De hacer la película Como quiere Defendiendo sus conceptos Sus criterios Y no tenga libertad De enjuiciarlo Y decirle Eso me gusta Eso no me gusta Esto me parece Mierda Y esto me parece sublime Y llegaríamos a un punto Donde sería una discusión Nociosa Porque Si partimos de criterios De conceptos morables Distintos Pues es que nunca Respondríamos De todas maneras Perdona mis maneras Porque no son agresividad De verdad Es apasionamiento Que es otra cosa Pero yo soy apasionado Pero creo que Por otro lado Algunas de las personas Y la mano Y dicen Tú eres una mezcla Muy rara De mucha pasión Y Y mucho Mucho Cartesianismo Pues será eso Pero perdona No y hay otra cosa Que tú eres muy joven Y nosotros somos Jóvenes entrados en años Yo tengo una experiencia Y yo me haría Esta reflexión Porque es que yo me la he hecho Yo de joven Tenía unos planteamientos Así muy Sobre todo con el arte Y tal Como muy Creerme que el arte Era otra cosa Otra dimensión Y con los años Descubres Que si para ser artista Dejas de ser persona Ser artista Es una mierda Eso es una reflexión No sé si es por Alético Yo te puedo asegurar Mira Yo he entrevistado Yo he entrevistado A Rossellini A Kim Biddle A Jovo En principio Eran los que debían De estar más encubrados Frislang Frislang me dirigió En la entrevista Yo no sé inglés Él no sabe español Pero entiende el francés Pero como me contestaba en inglés Yo le preguntaba en francés Él me contestaba en inglés Y me dijo Tú sales al principio Preguntas en español Pero dime ahora Qué pregunta es la que me vas a hacer Yo te contesto en inglés Y a partir de ahí Cierras en plano Para que yo Cuando haya terminado De decir lo que te quiero decir En inglés Te pueda tocar así En la rodilla Y sepas que yo ya he terminado Y puedas hacerme La siguiente pregunta El acogón Frislang Lo más grande Lo más grande Que ha dado el cine Y él iba el tío Todos los días Al festival de San Sebastián Con unas alpargatas Y el moqui Y como empezaron Es una película Dos minutos tarde Pegaba un zapateado Y me metió Con un zapateado Estamos aquí esperando Kim Biddle Igual Kim Biddle Kim Biddle tiene una biografía Que os recomiendo Si la encontráis Que en inglés se llama Un árbol Es un árbol Que es toda una definición Y que aquí no me acuerdo Como se llama No sé qué De Jol Pero es maravilloso Maravilloso Terminó haciendo documentales Para una escuela De no sé qué Facción protestante Documentales didácticos Y hay más Más cuestiones A partir de ahora A transmitirle a A José Luis Que ya hemos cubierto la hora Que ya Lo que te vamos a pagar Ya está Y que a partir de ahora Con los que hablemos Los brazos Entonces conviene Por si no os ha quedado claro Lo que me decían Ahora Conti cuero Nei De tico De la teleba Inde toro Pa tereneas Y con sus avances Eso es la Eso es la Pero Es más Hay otra cosa Con la que esto lo hizo Una Un auxiliar de producción Que no se me dijo Oye Oye chaval No me jodas Que yo se latine Y le dije Ano XXV Esto traducido Que en el año 25 Después de esta guerra Mientras que Pisistrato era el rey de Atenas Ciro El rey de los persas Se apoderó de toda Asia Y redujo las colonias griegas A su A su Mandato Esto es Lo primero que yo traduje De latín Con 12 años Es las guerras médicas La guerra de los medos Contra los persas Escritas por un autor Un historiador Alemán Del siglo XVIII En una mierda De latín Chupida La que ni hay Pérbato Ni hay nada Pero Si sirve para los Auditorios Escépticos Que tengan Cuidado conmigo Bueno Muchísimas gracias Lo que me parece Cada día De rodaje Entonces Aquí están Difíciles Normales Imposibles Mira En este no me acuerdo Que guión sería esto Pero aquí no hay Ningún imposible Difícil es bastarse No Y hay uno El día 34 Era entre difícil Y imposible Y los imposibles Y fueron 50 días De rodaje No te quedas